Hola, me alegra saludarte querido televidente, querida televidente. Estamos aquí dispuestos, tú y yo, para revisar el día. La jornada de hoy que está terminando. A ver cómo nos ha ido. Y siguiendo los pasos que nos propone para ello, San Ignacio de Loyola, en lo que él llama el examen, en sus ejercicios espirituales. Lo vamos a hacer como hemos venido haciéndolo, examinándonos con respecto a un valor específico. Pero antes de proponerte el valor sobre el cual vamos a reflexionar hoy, te invito a que invoquemos a Dios, sintamos su presencia y le demos gracias. Ese es el primer paso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia en mi vida. Tú me amas y me muestras tu presencia de muchas formas. Te doy gracias por todas las situaciones positivas que he tenido en este día. Por todo aquello que es motivo de acción de gracias, porque me ha hecho sentir bien. Pero también por los momentos difíciles, por los momentos negativos. Por aquello que me ha hecho sentir mal también. ¿Por qué? Porque es ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti y que todos tenemos los unos de los otros. El segundo paso es la reflexión sobre el valor que te propongo hoy. Reflexionaremos sobre la voluntad de paz. Querer o procurar la paz es promover la armonía entre todos los seres humanos, de modo que se elimine toda forma de violencia. Ahora bien, la paz auténtica solo puede construirse con base en la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. En primer lugar, reconociendo los propios errores y los daños causados y pidiendo perdón por ellos. Por ahí hay que empezar. En segundo lugar, respetando los derechos de todos, empezando por los de las víctimas inocentes. Tercero, resarciendo en lo posible a las víctimas por los prejuicios ocasionados. Y por último, perdonando, desarmando a los espíritus y deponiendo todo ánimo de venganza con un sincero deseo de reconciliación. Dice Jesús en el Evangelio, Mateo 5, 9, Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Señor, te pido que me ilumines para que yo pueda reconocer cómo ha sido y debe ser mi comportamiento en relación con la voluntad de paz. Señor, te pido perdón por mis faltas de voluntad de paz. Cuando no he procurado la armonía en mis relaciones con las personas y entre ellas. Y también te pido perdón por todo aquello que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad, que es precisamente voluntad de paz. Y el propósito de la enmienda, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Concédeme la gracia de una inquebrantable voluntad de paz. Te prometo en adelante poner cuanto esté de mi parte, para promover la armonía en mis relaciones con las personas y entre ellas. Para ser constructor de paz a mi alrededor, en lugar de instigar a la violencia. Ayúdame a realizar este propósito. Y terminemos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios, todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y este servidor. Y a todos nos acompañe siempre. Amén. Amén.